Sopostura 7. Barco Sentate en el piso, flexiona las piernas y acerca las rodillas al pecho. Sostene las piernas con ayuda de las manos. Mantene la posición haciendo equilibrio como un barco en alta mar. También podes hacer esta postura de a dos. Con un compañero o compañera, junten las plantas de los pies y agárrense fuerte de las manos. Levanten las piernas al mismo tiempo y armen juntos un gran crucero. Hace esta postura cuando quieras mejorar tu concentración. ¡Gracias!